Por el sexto cumpleaños, que venimos a cantar Es un rap Family party, Dick? En serio? Por ahí, afuera Por ahí afuera Hoy voy a festearme allá con mi gente Esperar a la banda en el grupo Los bolteños, que vengan a su vez En el reino su cara Marillos, cachorros, antiernos, cabellos No necesita nada, no quiero que falte A poco, botella, vino, que se pase Un gran serboquero, que diviertan su todo Ya traigo a mi vieja y la sangre por la vida Y a todos mis cómpicos que ya están conmigo No les agradezco por algo con calma Cosas que el me quema en orgullez Que no los ocupo de cosas que valen Se ven en el alma con este avión Arrochando el caldo también con mi padre Pero en el cielo se molen de acuerdo Se molen de acuerdo a todos los familiares Mis hijos hermosos que yo tanto adoro Que yo me los pido, son niños, tesoro Madres y caritas que Dios te bendiga Yo a ti no te cambio ni por todo Eran los del alco de Eran los quiero De aquí le mando un abrazo sincero Saben que mi padre me hubiera gustado Que todos los días son hijos de este amor Veamos El mar y el agua conciertos Y la agua conciertos Por lo lindo no me he olvidado Estoy recordando, me queda que ando Ahora te dejo iría como Cuyacán Salud para todos, levanta su tramo Río, cerveza y a mí me despío El hombre por fin, yo me hice en el río Hasta estar en manos, eso queda mío